3, 2, 1, we have a mission El rock set de DJ Prende, 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 prende tu maquina Asi que no se pierda el programa Porque va a estar lejos Y bueno amigos, hoy estamos grabando aquí Desde las nuevas instalaciones De la sucursal de Escapes Monterey El símbolo patrio número 25 Aquí le acordé experimentar Aquí podrán comprar Tupaburros, Escapes Todo lo que necesitas para Lo que es iniciadores, catalizadores Ademas a consumadores burros Y bueno, muchas cosas mas que ahorita les vamos a mostrar Hoy estoy grabando con estas dos preciosas chicas guapas Las dos, las dos Vamos a ver que nos van a mostrar primero Y Anita, hola Hola público, gente Conocerá el asunto Este día, esta cosa es que se queda aquí con nosotros Es 30 minutos llenos de adrenalina y velocidad Aquí es programa máximo velocidad Por el 152 de MVM Televisión No saque el acelerador señor Porque aquí tiene lo mejor Sobre todo les voy a presentar entrevistas Con los pilotos de duro Y un bus tan amarillo que esta de lujo No se lo pierda Recuerden también que nuestros amigos de Pables NF Tienen una promoción todo este mes de Mayo Para consentir a las mamitas Con promociones A las mamitas Con promociones y descuentos Todo este mes de Mayo Así que visítalos en Avenida Universidad número 200 Señores, ahí los esperamos Besos, bienvenidos Perfecto, perfecto Aprovechando que ya estamos en el mes de Mayo Saludos a todas las mamas A las mamacitas A las mamasotas A todas las mamitas Saludos papá Quiero mucho que quieran que estés Bueno y también les vamos a presentar Un mejor fiesta color vino Que está super chiquito Y wow Vamos a tener confianza que lo hicieron Buenos días maldito, hola Bienvenidos a tu programa Máxima Velocidad Gracias por despertar con nosotros Nosotros lo invito más Para vivir esa inexplicable Pasión por motores, autos y entrevistas No te lo pierdas Así que abrocha tus cinturones Porque arrancamos a máxima velocidad Con esto y lo mejor de la carrera de Enduro Así que no te lo pierdas Y recuerda por cierto que nuestros amigos De Unillantas tienen una gran promoción De que compras 4 llantas de Michelin Y te llevas 500 pesos de descuento También un saludo a nuestro amigo Pepe Klimax de Klimzer Nos vemos Por eso comenzamos papá Nos vemos en el próximo saludo A todos los participadores Ya que ponemos nuevamente En la nueva dirección De las circunstancias de escape De Monterrey Hicimos los patos 25 Aquí podrán estar Hay instalación Hay venta de animaciones Venta de accesorios Venta de escape Venta de motores Visítenlos En la cámara Raulito Estas dos chicas guapas Rafa Marti los saluda Maricarmen te quiero mucho Gracias Maricarmen Saluda a toda la gente que te ve Muchas gracias Vamos a ver acá chicas Que les parece Recuerda amigos En la televisión Esto es Máxima velocidad Al nuevo Ford Figo Le pusimos una eficiencia de combustible irreal Para que puedas llegar hasta donde tú quieras Sí, como hasta acá O acá O hasta la ch****ada Bueno, si no quieres no Además, puedes estrenarlo con 18 meses sin intereses Y apertura de crédito gratis Con Figo Go Ford Go Ford ¿Deseas amueblar tu casa? Natural Furniture Tiene todo con calidad 100% madera Contamos con extenso surtido en muebles para todos los gustos y necesidades Ven y visita nuestra enorme sala de exhibición Natural Furniture Plaza del Valle Frente a la Ford Muebles hechos de madera a madera Natural Furniture ¿El clima de tu auto ya no funciona? Ven a Klimzer Reparación, colocación y adaptación de aire acondicionado en todo tipo de vehículos Además, venta y colocación de autoestéreos, pantallas líquidas y alarmas Klimzer Calle La Noria número 507 Teléfono Fax 5145206 En Klimzer no tenemos sucursales Los campeones prefieren las llantas de Unillantas Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión o camioneta Michelin, Uniroyal, BF Goodrich Además, alineación, balanceo y cambio de llantas Tu seguridad en mano de los expertos Unillantas de Oaxaca Avenida Cuauhtemoc, número 518 Esquina Periférico Trinidad de las Huertas Chino Racing Te ofrece Mecánica en general Afinaciones Close, frenos Ajustes, suspensión Modificaciones de motor para cuarto de milla Pista y calle Todas las marcas Calzada Santanita 325 Colonia Nueva Santanita DF Teléfono 5522 58 9280 Chino Racing Amigos, enciendan sus motores Porque les tenemos una excelente promoción En el departamento de refacciones de Dinastía Fort Oaxaca Amigos, talleres y refaccionarias Sean parte del carnaval de verano Que Fort Dinastía Oaxaca y Motorcraft Tienen para ti Da a conocer tu negocio Incrementa tus ventas Y gana un maravilloso evento para tus clientes En tus instalaciones Les invitamos para que se registren y participen Al número 501-5690 Con extensión 6354 y 6328 No tardes, te estamos esperando Sí, nada, no sé Tengo una Maldita, los invito a ver la ficción de nuestro show No te lo pierdas Vamos a ver un nuevo disco Fort Fiesta Oaxaca Oaxaca Vamos Saludándote aquí a tu público Perfecto Mira, te presento a este Ford Fiesta modelo 2016 Trae 7 bolsas de aire Vitros eléctricos Seguros eléctricos Aire acondicionado Estéreo de CD Volante de posición Rines de aluminio Que macos No hombre, es un verdadero Fiesta Un hermosísimo auto con 120 caballos de fuerza Imagínatelo Oye, tiene una línea muy impresionante Esa línea del frente es así como diseñada de algún otro carro Estos vehículos de Ford ahorita Todos están diseñados de forma kinética Que es en movimiento O sea, para que todos los vehículos de Ford Parezca todo el tiempo que se están moviendo ¿Por qué? Porque tienen una velocidad increíble Imagínate este Fiesta con 120 caballos Un motor de 4 cilindros Súper económico Para que tú estrenes un Ford Fiesta modelo 2016 Entonces ya estamos en la feria de crédito Ya se acabó Estamos ahorita en la feria de crédito Tú vienes Te presentas tu comercial de rector No te cobramos comisión por la fractura Tenemos 18 meses sin intereses Ven, acércate Y pregúntale a un asesor de compra Para que te asesore en tu compra Ahora sí que tú puedes estrenar un Ford Con pocos requisitos Solo llega aquí Pregúntate Hacemos una prueba de manejo Este vehículo Lo puedes manejar Antes de comprarlo El Ford Fiesta modelo 2016 Perfecto Muchas gracias En la línea del máximo ¿Tú hubiese alguna caída? Sí, de hecho resbalones por piedra Pero es bastante bien Creo que todos se han caído en Corita Sí, bastante O sea, abajo en la parte de abajo Está bastante fuerte En la zona de las piedras Y creo que sí Todos nos aturamos ahí un poco ¿En qué categoría corres? Yo corro en Novato No ocurre cambiarle amigo Porque después del corte Te tendré lo mejor De las carreras dentro En Inglaterra Estamos en la nueva dirección De nuestros amigos Descarga en Monterrey Avenida 5 Los Patios Número 25 Campeones Prefieren las llantas de Unillantas Unillantas te ofrece Las mejores llantas Para autocamión o camioneta Michelin Uniroyal BF Goodrich Además alineación, balaceo Y cambio de llantas Tu seguridad en mano de los expertos Unillantas de Oaxaca Avenida Cuauhtemoc Número 518 Esquina Periférico Trinidad de las Huertas Servi Clotch Servicio técnico especializado En reconstrucción Reparación y cambio de clutch Balatas Frenos Buster Rectificación de discos Tambores Y volantes motrices Accesorios para frenos Te esperamos en nuestra nueva dirección Prolungación de Calzada Madero 1.702 Junto a la terminal del AU En Santa Rosa Mayor espacio Y Cada artista tiene su especialidad El mío solo parece ser Hot Rods No considero que sea un diseño FUS Hasta que el sonido Es lo mejor que ese auto se ve Magniflo De la performance exhaust Me da ese sonido perfecto Para la línea magniflo product line Check out magniflo.com El nuevo Ford Figo Al nuevo Ford Figo le pusimos una eficiencia de combustible y real para que puedas llegar hasta donde tú quieras Sí, como hasta acá, o acá, o hasta la ch****ada. Bueno, si no quieres, no. Además, puedes estrenarlo con 18 meses sin intereses y apertura de crédito gratis. Con Vigo Go Ford. Bueno amigos de máxima velocidad, estamos en las nuevas instalaciones de Auto Wheels. Y si usted no sabe dónde, le vamos a decir. Estamos en el crucero donde sube un puente a Ciudad Administrativa. Después llega a la esquina donde está el famoso Raúl y da vuelta a la derecha hasta encontrar un paso de nivel. En ese paso de nivel hay un caminito empedrado hacia acá y aquí podrá encontrar las nuevas instalaciones que su propietario hizo con sus manos, gracias a Dios, y aquí está todo lo que usted necesita para sus llantas y sus rindes. A todos los dos, les voy a presentar una entrevista con el piloto Fabián Paulino Mendoza que corrió con una jota en categoría intermedio. ¡Puente la pierna! Muy demandante, muy técnica, mucha piedra, estuvo del 1. ¿Cansado? Algo, sí estuvo algo cansado. La verdad pues el primer lugar lo traíamos en pie, pero hubo dos desperfectos que me hizo salir de la carrera porque la moto ya no quiso jalar. Pues tuve que abandonarla desafortunadamente. En el última vuelta. ¿En qué moto corres? Una 230 CRF Honda. ¿Qué número es? R-185. ¿Y cómo viste la competencia? Muy buena, buenos competidores, todos buenos jugadores, buen nivel. Pues hay equipo de por medio que viene dándole mejor, cada vez más, pues es lo importante, ¿no? ¿Estás en algún equipo? Sí, somos de los Raptors. ¿De los Raptors? Sí, somos de los Raptors. Perfecto, muchas gracias. Gracias. También vemos a nuestro amigo Pacito Ryder, que no se deja. Utilizando fondo el acelerador, les voy a presentar al señor Luis Antonio Pérez, que es originario del municipio de Mitla y nos presenta qué podemos encontrar en este municipio. No se lo pierdan, vamos a checarlo. Acá hay Onozca, que en Mitla tenemos muchas cosas más que ofrecer, aparte del turismo arqueológico que tenemos, también podemos incursionar en el turismo deportivo. Para toda la gente, pues bienvenidos, todos a nuestro pueblo. Aquí en Mitla pueden encontrar desde hoteles de cuatro estrellas, hasta de dos estrellas, como pueden quedarse y pueden conocer un poquito más de lo que hay en Oaxaca. Cerquita de Oaxaca, tenemos a 43 kilómetros de Oaxaca, pero tenemos mucho que ofrecer. Mitla recién fue nombrado pueblo mágico, pero pues sí tenemos que echarle muchas ganas para que toda nuestra cultura y lo que tenemos en el entorno, en el entorno de, en cuestión de aerografía, del ecosistema que tenemos, pues se presta mucho para este tipo de eventos y pues bienvenidos los eventos y ojalá que no sea la última, que haya más, estamos en la mejor disposición de apoyar este tipo de eventos. Perfecto, pues muchas gracias, te lo agradezco. Empezando a fondo el acelerador, vamos a ver a nuestro amigo, el piloto, Vango Blas Lucas, que corre en la categoría novatas con una moto 125. Chequenlo. Tu nombre, por favor. Me llamo Fano Blas Lucas. ¿Con qué moto corres? Con una 125 YZ. ¿Qué número es? Es el 246. Oye, platícanos, ¿cómo viste la pista? Este, pues muy buena, muy cansada. ¿Muy cansada? Sí, de hecho, como, de hecho, somos de motocross, el enduro nunca lo había probado, pero... ¿En qué categoría corriste ahorita? En novatos. En novatos. ¿No te caíste? Este, casi todo, la carrera ha estado muy buena y muy cansada. Muy complicado cambiar de motocross a enduro, Aquí hay piedras, en el enduro brincas y vuelas, ¿no? Sí, otra cosa. ¿Pero te gustó? Sí, estuvo bonito, la experiencia sí estuvo. Perfecto, pues muchas gracias, ¿cuál es tu moto? Es la... Derrapando con todo, vamos a una entrevista con el piloto Axel Blanco, que corrió con una moto 125, número 208. Milagro, ¿qué estás por acá, Axel, en el enduro? Dije de correr un tiempo, pero ya estoy otra vez. ¿Qué te pareció la pista? Bien, está muy padre, está muy cansada, pero, pues sí, no terminé, pero... Te hemos visto ya dos o tres carreras de enduro, ¿no? Sí. ¿Ya has cambiado un poco? Sí, pues casi no, casi no, no he corrido, pero sí, ya estoy de regreso. ¿Vas a seguir este campeonato o nada más es hoy? Pues no sé, si consigo otra moto, yo creo que sí. ¿Es diferente correr con una moto enduro que una moto en motocross? Pues que como esta es la única que tengo para correr, pues no me gusta meterla. Ah, ok. ¿Pero sí sigues corriendo algún campeonato nacional o irte, estatal, nada? Pues estoy en el estatal y el regional, pero nacional el otro año yo creo. ¿El otro año? Sí. Bueno, ¿y cómo viste la competencia? Bien, estuvo muy padre, te digo que termine, pero sí me gustó, me gustó la pista y todo. ¿No te caíste? Sí, me caí dos veces y una doble radiadora y por eso. ¿Está peligrosa la pista, ¿no? No, no está peligrosa, pero está técnica y muy cansada. Perfecto. Te agradezco mucho, un saludo para Máxima Velocidad. Sí, un saludo a todos los de Máxima Velocidad. Vale, muchas gracias. Después de un vlog para ustedes regresamos con el cojir de los motores, la premiación y el homenaje a Pepe Villalobos. Estamos en 5, los patros número 25 en Descantos Monterrey. Al nuevo Ford Figo, le pusimos una eficiencia de combustible irreal para que puedas llegar hasta donde tú quieras. Sí, como hasta acá, o acá, o hasta la ch***ada. Bueno, si no quieres, no. Además, puedes estrenarlo con 18 meses sin intereses y apertura de crédito gratis. Con Figo Go. Ford. Go further. ¿Deseas amueblar tu casa? Natural Forniture tiene todo con calidad 100% madera. Contamos con extenso surtido en muebles para todos los gustos y necesidades. Ven y visita nuestra enorme sala de exhibición. Natural Forniture Plaza del Valle, frente a la Ford. Muebles hechos de madera a madera. Natural Forniture. ¿El clima de tu auto ya no funciona? Ven a Klimzer. Reparación, colocación y adaptación de aire acondicionado en todo tipo de vehículos. Además, venta y colocación de autoestéreos, pantallas líquidas y alarmas. Klimzer. Calle La Noria, número 507. Teléfono FAQ 5145206. En Klimzer no tenemos sucursales. Los campeones prefieren las llantas de Unillantas. Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión o camioneta. Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además, alineación, balaseo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Unillantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtemoc, número 518, esquina periférico, Trinidad de las Huertas. Chino Racing, te ofrece, mecánica en general, afilaciones, clutch, frenos, ajustes, suspensión, modificaciones de motor para cuarto de milla, pista y calle, todas las marcas. Calzada Santanita 325, Colonia Nueva Santanita DF. Teléfono 5522-5892-80. Chino Racing. Ya regresamos, muchas gracias por seguir en su programa Máxima Velocidad. A todo motor, les voy a presentar la premiación de las cuatro categorías de la carrera Enduro en Itla. Muchas felicidades campeones. Gabriel Guzmán Santiago. Allá está el primerísimo lugar para Gabriel Guzmán Santiago. Ah, mira, te ayudan a subir. Ah, mira, mira. ¡Primerísimo lugar, Joseph Fallanárez! ¡Primerísimo lugar, Joseph Fallanárez! Allá está el más alto de los reconocimientos, por favor. Él es Julio César Javier Santiago. Hasta él queda sorprendido. Otra calcita, otra calcita. Aquí de piedra no sufrimos, ¿eh? Hasta arriba a los profesores premios. Hasta que se les hizo. Se va a los cuernos de la luna, alcazar. A lo más alto del podio, de la categoría más alta. Bueno amigos, con la adrenalina a tope, les voy a presentar una entrevista con el campeón de la categoría de novatos, José Manuel Valladares, que ni siquiera sabía que había ganado. Así que vamos a verlo. Ya, ya es el complemento moto y piloto, por supuesto. Oye, platícanos de la pista, ¿cómo la viste? Cansadísimo, amigo. Muy exigente, muy demandante, muy técnica. Y aquí lo que te mata es el cansancio, amigo. ¿Te caíste? Por fortuna, no. Dos, así que siempre es la de regla, pero no veo, gracias a Dios, todo tranquilo. ¿Y la competencia con los pilotos, cómo la viste? Muy bien, muy tranquilo. Por desgracia, falta más pilotos, amigo. Hemos sido pocos, hay que, con programas como el tuyo, así es invitar a que se unan más pilotos. Perfecto, pues te felicitamos. Gracias. Y en segundo lugar, me parece que es extraoficial. Extraoficial. Así es. Bueno, pues muchas gracias y suerte. Gracias, suerte, saludos. En la recta final del programa, veremos una entrevista con el piloto campeón de la categoría avanzados, Hassan Martínez. Vamos con él. ¿Te diviertes, no? Muy divertido, sí. Cansado, divertido, pero pues esto nos gusta, ¿no? Así es. Oye, ¿y la competencia, cómo la viste? Muchos pilotos, ¿no? Sí, muchos pilotos, muy buena. Este, y pues difícil, ahora sí que resistencia. Esas carreras son más de resistencia que de velocidad, aguantar las piedras, el río. Sí, es mucha, es bastante resistencia. Este, la verdad yo no pensé aguantar tanto, pero bueno, ahí con los gritos de los amigos, el apoyo de la familia, pues logramos terminar. ¿Acabas molido? Sí. Sí, muy cansado. Sí, sí, muy cansado, pero bueno. Bueno, contento, ¿no? Contento, que es lo que uno quiere ganar y pues hay que echarle ganas. Perfecto, pues muchas gracias, felicitaciones. Gracias. Llegando a la meta, veremos un pequeño homenaje al piloto Pepe Villalobos, quien lamentablemente falleció hace unos días. El trofeo se le fue entregado a su esposa. Y para Pepe Villalobos. ¡Vamos! 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 A nombre de todo el equipo en Durohuac queremos darle las gracias a todas las personas que vinieron el día de hoy, a los patrocinadores oficiales, a todos los que pusieron un granito de arena para que el día de hoy estuvieran presentes y se hiciera a cabo y posible esta carrera. A todos los equipos en Durohuac, a todos, a todos. ¡Vamos! ¡Vamos! Para cerrar un broche de oro, les tenemos de entrevista a los organizadores de las carreras de Durohuac. ¿Cómo viste la competencia? La competencia la vi muy fluida en la segunda manga, que fueron los pilotos intermedios y los avanzados. Ya hubo más pilotos inscritos y la verdad ya más fluida. Ya los pilotos ya había entre los mismos pilotos. Estuvo muy bien y la pista exigente, como dice aquí mi amigo. Y pues la verdad saldo blanco que es lo bueno. ¿Cuándo es la próxima carrera? La próxima carrera, ahorita no tengo la fecha a la mano, pero le toca al equipo de Monkey Riders. Esperemos que también, obviamente, cada carrera, en general, digo, nosotros los pilotos, esperamos que sean pistas exigentes, sean pistas bonitas. Esperemos que el próximo organizador, obviamente, también le ponga el mismo empeño y salgan de carreras como estas. ¿Consideras que fue un éxito esta carrera? Totalmente, los pilotos se fueron contentos, se fueron, híjole, no sé, hasta ahorita seguimos recibiendo felicitaciones de cada uno de ellos. ¿Cuántos pilotos? ¿Cuántos pilotos más o menos? Aproximadamente 30 a 35 pilotos. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, pues un saludo a tu público y le damos las gracias a todos los pilotos que participaron, a la gente que nos acompañó y esperemos que la gente nos siga acompañando en esas competencias. Y te vuelvo a repetir, son competencias que especialmente se les hace a todos nuestros compañeros pilotos que nos dedicamos al enduro y, obviamente, también al público que nos acompañe para que vengan y se diviertan. ¿Algo que quieras agregar? Saludos a la Vautos Fórmula 1, ¿no? Para todas las motos que ya vimos que están sucias, allá lo estamos esperando. Y las gracias a todos los patrocinadores, ¿no? A todos los patrocinadores que pusieron un granito de arena para hacer esta competencia. Los esperamos en la tercera fecha. Al nuevo Ford Figo le pusimos una eficiencia de combustible irreal para que puedas llegar hasta donde tú quieras. Sí, como hasta acá. O acá. O hasta la ch***ada. Bueno, si no quieres, no. Además, puedes estrenarlo con 18 meses sin intereses y apertura de crédito gratis. Con Figo Go Ford. Go further. ¿Deseas amueblar tu casa? Natural Forniture tiene todo con calidad 100% madera. Contamos con extenso surtido en muebles para todos los gustos y necesidades. Ven y visita nuestra enorme sala de exhibición. Natural Forniture Plaza del Valle, frente a la Ford. Muebles hechos de madera a madera. Natural Forniture. ¿El clima de tu auto ya no funciona? Ven a Climpser. Reparación, colocación y adaptación de aire acondicionado en todo tipo de vehículos. Además, venta y colocación de autoestéreos, pantallas líquidas y alarmas. Climpser. Calle La Noria número 507. Telefono FAQ 5145206. En Climpser no tenemos sucursales. Los campeones prefieren las llantas de Unillantas. Unillantas te ofrece las mejores llantas para autocamión o camioneta. Michelin, Uniroyal, BF Woodridge. Además, alineación, balaseo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Unillantas de Oaxaca. Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina periférico. Trinidad de las Huertas. Chino Racing. Te ofrece mecánica en general. Afinaciones, close, frenos, ajustes, suspensión. Modificaciones de motor para cuarto de milla, pista y calle. Todas las marcas. Calzada Santanita 325, Colonia Nueva Santanita DF. Teléfono 5522-5892-80. ¡Chino Racing! Bueno, camiones, hemos llegado a la meta. Aquí en su programa favorito, Máxima Velocidad. Muchas gracias por presentar sus pupilas para ver nuestro programa. Que lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Y felicitamos a los pilotos, a los organizadores de la carrera de Enduro ahí en Mitla. Y pues a toda la gente que asistió. Qué bien que apoyan todo esto de las carreras de Rolls-Royce, del motocross y todo este tipo de eventos que tiene la vida. Hoy estamos grabando aquí en Descambio en Modo Red. Y si usted quiere venir por su carnalizador o silenciador es banda flu, como ese que tengo aquí. Chequelo, chequelo. Original. Si lo mencionan, me van a dar un descuento especial y además la instalación totalmente gratis. Venga, aquí hacemos el patrio número 25. Y bueno, a ver si usted se despide de Anita. Bien, querido público, muchísimas gracias por su referencia. Gracias a nuestros amigos que nos siguen en cifre.loqueu.máximavelocidad.com.mx Espero que les haya gustado el programa de hoy. La próxima semana les tendremos lo mejor de la segunda fórmula Orwa. También les recordamos que nuestros amigos de Autohuilz tienen los mejores lines de Oaxaca. Visítenlos en el crucero de la lista de Cabrera, perdón. Ahí los están esperando con mucho gusto. Saludos a mi hermanita hermosa que fue su cumpleaños. More, alma, te amo. Saludos también a nuestra admin del grupo Mundo Libros, a Gatelia Gómez y a todos sus integrantes. Un beso. Un excelente inicio de semana. Vamos con todo. Se despide de ustedes su amiga y conductora, Anita Lagunas. Besos. Perfecto, perfecto. Yo les tengo unos tips. Primero que nada, los amigos de la Universidad de Oaxaca van a tener en mayo una promoción de refacciones para todos los talleres y todas las refaccionarias. Visítelo que hay en la avenida de Oaxaca van a tener los 162 y también quiero mandarle un saludo a todas las mamacitas, a todas las mamás, a las mamandinas, a todas las madres y bueno. A la madre Raúl, a la Reina, a la Zina, a mi mamada y a mi mamacita Maricarmen también. ¿Qué quieres? Bueno, barbita, se termina otro programa más, pero recuerda que tú, tú y tú tenemos una hermosa cita. Un próximo domingo, ay no, dos, dos, tres, una cita el próximo domingo en tu mismo canal de MMM Televisión, no te lo pierdes a la misma hora. Y recuerda que siempre van de Revisa Tus Frenos y que mejor que con nuestros amigos, ¿de dónde vamos? De Cervicloch y Frenos. De Cervicloch y Frenos. ¿Qué más? ¿Está todo por eso? ¿Está todo por eso? ¿Está todo por eso? ¿Qué pasó? Bueno, saludos para toda la banda. Se despide su amiga Frida y conductora. Nos vemos la próxima semana. Nos andamos viendo. Yo quiero agradecer también a Raúl y a Madrid que subieron ahí en el duro. Muchas gracias a Raúlito por estar aquí en la cámara. Estas dos preciosas chicas. Y a Escapio de Monterrey por usar su instalación para grabar. Amigos, si usted viene y menciona aquí en el programa, va a dar descuento en la instalación. La instalación gratis y descuento en las refacciones. Cervos pasos, número 25. Hay catalizadores Magna Flu, amortiguadores Monro, portaequipajes, hay muchas cosas que pueden instalarse a su cabineta. Nos vamos amigos. Ya es hora de despedirnos. Muchas gracias a FABM Televisión. Gracias a todos los pasos. Esto fue... Máxima Velocidad.